Muy buenas a todos y bienvenidos a la continuación de la siguiente parte que estamos en la luna de Daini Y bueno, vamos a hacer primero, la luna de Daini tiene dos sitios para ir, vamos a coger primero los quitones Eso siempre hacen falta chicos, ya tenemos casi 100.000 Bueno, tiene dos sitios, la historia normal, que es yendo por ahí a la derecha Y las misiones secundarias que vamos a hacerlas, ¿vale? Que son para Clank Y esa va a ser la primera de la segunda parte que va a tener este planeta Y bueno, vamos a ver qué tenemos para hacer, bienvenido a Daini Mil quitones de recompensa y bueno, vamos allá Me parece que, sí, sabía yo, íbamos a empezar con este, sí señor, este es el que más mola No, a ver, fuera, tira, puse Un escudito, por si acaso Ah, quita bicho Fuera, venga Ya casi hemos eliminado a uno Y me parece que ha cogido el misil No, no, dos veces ya no, eh chicos A ver Vamos a acabar con ese primero Que ya está tocadísimo Bueno, que acaben ya con él, si eso Yo cojo la vida Y como si aquí no pasara nada A ver esa piña que no me la trague Boom Y boom Venga, dos menos Me falta solo el granjero ese Fuera bicho Hemos tocado un misil Pues para el granjero Y punto Y ha ganado Y venga, vamos a continuar Aquí estamos Este desafío es como los anteriores Hay que meter los gadget bots En su sitio Eba No For me A ver, ¿dónde está la portería? Que no la veo Oye, en serio Ah, vale Aquí está la portería, digo No me jodas Que no hay portería Venga, ya vamos uno Ahí está, fuera No Ahí va Clank Esquiva ese Mete gol Yo no sirvo para comentar Esas cosas chicos Y el fútbol Ni me va Ni me viene Totalmente Nutra Pero bueno Ah, fallaste Y gol Venga Ay No, 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 no Es mío For me Forever Uy Venga Otro gol No sé si eran cinco Los goles que había que meter Epa Ven aquí Toma Por niño malo Ajá Fallaste Y Golazo Cinco era chicos Sí señor Venga Dos son multitud Pues vamos allá Este es fácil Dentro de lo que cabe Vamos a explotar este aquí Este vamos a decir que se electrifique Este también Y este también Y ya está Ya está completado el desafío chicos Y ya está Así de fácil Venga Siguiente ¿Qué tenemos? Derby de destrucción Dos mil quitones Redondea Pues venga Vamos a redondear Como nos piden Y parece que son Ovejas A ver Ovejitas Toma Toma ¿Quién necesita una de pilocita? Venga Este desafío mola Veo este vehículo más todavía Veo una oveja menos Me parece que este es el vehículo Aparte del otro Que tienes que estrellarte No me acuerdo Como se llaman esos vehículos Este es uno de los que más me gusta Sinceramente Y el de electricidad No me acaba de convencer Y el de las sierras Menos todavía Porque si hay que acercarse mucho Y es arriesgarse A ver Venga ovejita Tira para atrás Faltas tú De esta no te salvas A tomar por ser Con oveja Si señor Venga Siguiente desafío Torneo Tribomba Ajá Que os pasa en toda la cara Y golazo Este si que ya no se cuanto es Lo que hay que meter Ya se decía yo La tribomba Pues tiene varias porterías Y desde aquí no llego Sabía yo Pero lo he metido Machote Golazo Si señor A ver Delante de sus narices No se supone Que se puede mandar A la mierda Y parar Golazo Seis Son siete Vale Ah no ¿Cuántos son entonces? Vale Ese gadget Lo he mandado A tomar por saco No Ahí está Ocho Bien Venga Supervivencia de gadget Bots Marcha atrás Hacia la victoria Vale Tengo que dejar Ahora peto aquí Este A ver Lo primero que voy a hacer Es mandar Dos Ahí Realmente estos desafíos No son difíciles Chicos Este cuando dé la vuelta Y este También Y ya está El desafío ya está hecho Con esto Siempre sobra uno Realmente Chicos O dos O tres Es que depende mucho Del desafío Y los gadget Bot que quieras utilizar Y bueno Que se meta ese más Y Desafío ganado Venga Vamos a continuar La variedad Es impactante Vale Veis Ahora si que nos toca Con la nave Eléctrica Venga Toma Para los tres Y esto Para mí Y tú ahí atrás No Venga Para los dos Vaya Misiraco Que me ha dado Uno que ya está Medio muerto Ya No La vida está Para mí Y tu escudito Me da igual Ya me tienen Ya me tienen encerrado Dejarme en paz Venga A ver Esa vida Ese fuego Ese fuego Que no me lo quiero Tragar Toma Por malo Venga Otro menos Esa mina se queda En quien se la trague Pues mala suerte Supongo Bien Me ha tocado un misión Un poquillo de vida Ahí están los dos Tú no te salvas Machote Ahora me queda La ovejita Ah que encima La ha cogido la oveja Me caché Ah toma Por saco Ya la oveja Venga Siguiente desafío A la vuelta De la esquina Pero Literalmente O En plan Coña A la vuelta De la esquina Ah pues si Ahí ahí Ir trayéndome Los gallegos Que yo me quedo Aquí tan a gustito Como la máquina Es tonta Y ya está Y otro Y yo no tengo Que hacer nada Chicos No No me mires Con esa cara De cabreado Si es tu culpa Y ya está Si es que la culpa La tienen ellos Venga Puente de emergencia Pues vamos Con el puente De emergencia A ver Hay que electrificar Estos Dejar que bajen Tres hasta abajo Vale Tres Bueno Hay que electrificar Todos Este ya hace un puente Este Lo electrifico Este hace otro puente Electrifico 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 Este que salte Este que se electrifique Este que salte Este que salte Este que salte Y el último Como me cae mal Le voy a decir Que haga un puente Aunque se destrote Pero bueno Así de simple Ahí está el del puente A tomar por saco Venga Tom Swagger O Sawyer Creo que es Sawyer Se dice Sawyer Si Tom Sawyer Vale Otro derbi de instrucción Esta vez Con la que no me gusta a mi Vaya por Dios Lo que no entiendo Es porque ellos No se congelan Y yo si Venga Casi me quemo A ver Tenemos armas Aquí Ah vale Si que hay armas No oveja No La arma es mía It's mine Ah mira Por lo menos Se quema las ovejas Con eso ya me vale Ovejas de una pata Y con cuernos La verdad es que Suen un poco graciosas Ahí Ahí Pinchar Pincharle a ovejas Si ahora os habéis Mandado la mierda Literalmente Voy a ver Un poquillo De vida A ver Granjero Aléjate de mi Vale Un escudito Donde están Vale Mientras enfrente Entre ellos Me da igual Otro escudito Buena bicho Buena bicho Esto ovejas ya Cortadita en pedazos Falta el granjero Otro escudo Y Un golpecito más Adiós granjero Bien Venga sigamos La delgada línea Rebotadora Vale Y Mierda ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Y ya está Uno menos Ven aquí Y Y Ya está Es que no hay que hacer mucho Esta vez somos más Pero es que están desaparecidos En combate Algunos Ah Fallaste Venga Golazo ¿Dónde está el otro? El otro que tiene Gallo Es que no veo nada Con A este Lo tomo por saco Ven aquí A ver Así me gusta Y ya está Venga sigamos Salto de fe Eh ¿Alberdra? Vale Si Ya sé como va Eh Seguro No sé A ver Vamos a probar Vale Solo tienen que pasar dos Este Este Contate que baje Tiene que hacer un Puente Este se tiene que destruir A ver Ese puente Ese puente Ya nada chicos Reiniciar desafío Que me he quedado What the fuck Aquí Este sí que es un poquillo Más complicado Este Si no se mira bien A ver No 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 Este electrificado Este un puente Este nada más llegar Explosión Este nada más bajar El puente Bueno no pasa nada Hemos perdido uno Pero el resto ya entra Van tres Falta Vale Estos ya entran de sobra Chicos Este desafío Si que ha sido un poquito Puñetero Solo porque salían demasiado Rápido Los gallegots Habían salido un pelín Más lentos Y que no hubiera pasado nada Igual a lo mejor Yo me tendría que haber esperado A que se acumularan Un poquillo por aquí Pero bueno Han entrado Solo se ha Ha muerto uno Y bueno Venga Otro de mi destrucción El regreso De destrozabot Otra vez quiere que yo Le destruye Esta vez le vamos a pinchar El culete Por niño mal A ver Esto fuera A ver Esta vez no tenemos armas Vamos a girarle Y acabaremos rapidito Con el Bueno si el no acaba Antes con nosotros Toma Toma otro Pincha ahí Del culete Pasa machote A tomar por saco Venga Siguiente Venga Este desafío Si que nos da premio What is megabomba Pues vamos allá Mirad ahí los cachitos Del destrozabot Ajá Opa Es que Es muy difícil chicos Es bastante Difícil El manejo Cachisela mar La PSP Es una Mierda Por no decir Otra palabrota El manejo Es una Mierda Literalmente ¿Veis? Se me va Para donde quiere Eso para ti Y creo que no hay otro modo Bueno si si que hay otro modo De controlarlo Pero creo que Sigue siendo igual de difícil Porque se mueve Donde quiere Y dice Hago lo que quiero Porque soy así No me da tiempo Lo ha metido Como siempre En el torro de clan No Vale Llevamos cuatro No pasa nada Esto para ti Y eso para dentro Esto para mi Y golazo Y no se cuanto falta Eso para vosotros Y otro golazo Y ya está Guantes de megabomba Venga siguiente Botas de megabomba Un desafío de supervivencia A ver Vamos a pausarlo un momento Que lo Eche un vistacillo Vale Ahí un puente Tienen que saltar No no van a poder saltar Ni en broma A ver Tengo que evitar un gallebo Tengo que hacer que baje Otro que haga un puente Otro puente Solo tiene que entrar uno Vale Oh Gracias Al menos este desafío Va un poco más lento Venga Ese un puente Ahí Este un puente Aquí Este Conta de que Perdón Es que aquí no sobra ninguno Pero no sé cómo se ha tirado Si le he dicho que se No sé Luego lo miraré En la grabación chicos Porque ha sido impresionante Y no lo estoy haciendo Con el joystick La selección Eso quiero que conste Porque sé que falla mucho El joystick A ver Puente Vale Venga Venga Baja Puente He dicho Vale Bien Este Electrificar El siguiente que salga Tiene que ser un puente Un puente Un puentecito aquí A ver Este tiene que convertirse en puente Y este tiene que saltar Vale chicos Este desafío ahora sí Que lo hemos completado bien 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 Venga Esas megabombas Enhorabuena Has superado todos los desafíos de clank En este nivel Tienes un punto de habilidad Y me he ganado El mutador Es un arma para rachet Chicos La vais a ver un momentito Vale Ahí no la tengo Aquí está Ahora la usaré En la siguiente parte Vale Vais a ver cómo funciona El mutador Eso es Y bueno Vamos a mirar Ya que estamos A ver ese blindaje Aún nos quedan unos cuantos blindajes Bueno Tenemos esto La megabomba 73 74 Me voy a quedar todavía con otro Pero bueno Para que lo veáis Como es el blindaje Me parece que en este planeta Conseguiremos el blindaje completo Igual no lo sé Me parece que sí Bueno No lo sé Pero por ahora Vamos a llevar el electroshock Que es el que más reducción de daño nos da Y bueno Así que nada chicos Aquí lo vamos dejando Espero que os haya gustado Esta fantástica parte De desafíos de Clank En lo que hemos hecho Todos 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 Los desafíos de Clank Ya no hay ninguno más Por hacer chicos Así que nada Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que vamos a continuar La luna de Daini Y vamos a ir por donde están Esos tipos de monstruos Que está detrás de Rache No sé qué son Ahora lo veremos Y bueno chicos Así que nada Hasta luego